Bueno, esta cosa nos desconectó Hola, hola, volvimos, volvimos, volvimos Hagamos ese último pedacito Y seguimos Para poder Bailarla juntos Toda, 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 toda Listo, esperemos a que se conecten todos Eso ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van ahí? Bien, bien, bien Listo Entonces vuelvo a repetir la pasarela Y Vamos otra vez Cierro acá Y voy Ojo con esa pasarela, es con la cadera Cadera, cierro Aquí, como no se alcanza a ver Voy a hacer salir un poquito acá Esto es con el brazo Con el brazo Me devuelvo Rodilla, rodilla Esa que está adelante Pisa adelante Paso Pica atrás Vuelve Paso Paso Acomodo Cadera 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 Cierro Y voy Hombro Hombro Abajo Arriba Empujo Miro Miro Vuelvo Sí 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 Ese último pedacito Ese último pedacito Para que ya la bailemos Todos 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 Entonces Ojo con la mano Hombro Hombro Listo Hombro Hombro Al ombligo Al pecho Empujo Miro la mano Cuando Empujo la mano Y cuando la miro La cierro Empujo Cierro Sí 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 Y me río Listo Vamos a hacerla Toda Desde el comienzo Si se les olvida Sigan Péguense En donde se acuerden Pues que va Vamos a hacerla Lazy Toma preguntas Que si me interesa Y ese besito Sube tu cabeza Si tu madre No es buena Se pregunta Si te responde Que yo no quiero No, no, no No, no, no No, no, no No me siento De pedir Que yo no quiero No, no, no No, no, no No, no, no No me siento De pedir Pero que yo no No, no No me siento Como la Yeah, yeah, yeah No me siento No, no, no No, no, no No me siento De pedir No me siento Pero que yo no No Pregunta Donde estoy Que yo pregunte Donde voy Que yo me llamo Por la noche Que se aguante Que si soy Yo no soy cualquier mujer Te voy a hacer Que vamos a hacer Que tú me quieres Que me quieras Como quieres Pero ser Que sube a la cabeza Por un parado Si tú me haces Dos Tampas Besas Te vas Tampas Con agua Toda Es la cabeza Pero no te confundes Que yo no quiero No, no, no No, no No, no, no No, no, no No me siento De pedir Pero que no No, no No, no No, no No, no No me siento De pedir No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Acabó el desfue! No habíamos hecho el final con música Entonces hagamos el final con música rapidísimo Y le hacemos una o dos besitas más Y nos vemos luego para enseñarles jacuzzi Pidan en los comentarios cuál quieren Hagan sus videos Speedmax tiene muchas sorpresas para ustedes Así que grábense, tagguennos, tagguen las Speedmax Tagguenme, y collazos Y vamos a elegir unos ganadores Y vamos a hacer una cosa bien chévere Entonces pónganle ahí el tumbao que cada uno tiene Para poder hacer ese concursito Entonces, el final con música Hagamos el final con música desde la parte rápida Pum, 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 pum ¿Listo? Vamos ¡Gracias! 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 fuerza en esa caminada y mucha actitud y métanle todo el perrenque ahí, ¿listo? Vamos, una vez más, vamos a hacerla toda, 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 toda. Vamos, una vez más, vamos a hacerla. Vamos, una vez más, vamos a hacerla toda, 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 toda. Vamos, una vez más, vamos a hacerla toda, 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 toda. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!